No cabe duda de que, Paquita Salas, está consiguiendo captar cada vez más adeptos. Tras la primera temporada de la serie creada por los Javis y la aparición estelar del personaje en la gala de los premios Goya 2018, la segunda temporada está terminando de coronar al personaje principal de la serie de Netflix como un icono de la ficción española. Advertisement Javier Ambrosi, Brice F caracterizado de Paquita Salas y Javier Calvo Tras una fantástica campaña promocional en la parada de Metro en Chueca, Netflix seguirá explotando a la representante de Ashman Atchment con motivo de la celebración del orgullo LGTBI de Madrid. Según ha podido saber Fórmula TV, Paquita Salas contará con su propia carroza el próximo sábado 7 de julio para este reivindicativo desfile. Javier Calvo, Javier Ambrosi, Brice F y varios de los concursantes de Operación Triunfo 2017, son sólo algunas de los rostros televisivos que disfrutarán el desfile desde la carroza de Paquita Salas. Orgullo televisivo Netflix no será la única plataforma o canal con presencia en el desfile. La manifestación que empezará en la tocha y recorrerá todo el paseo del Prado Osteco y también cantará con la carrosa del Cala Shoda. Cadenas de televisión como DKISS, Fox o Telemadrid también contarán con su carroza. Además de esto, la cadena autonómica de la Comunidad de Madrid tendrá una programación especial desde el día 4 de julio en la que recogerá la mayoría de eventos del orgullo apoyando un mensaje de tolerancia e igualdad hacia este colectivo.